Con la pelota en la cancha de los diputados, el grupo de ambientalistas espera que a más tardar el próximo martes, los congresistas de la Cámara Baja den el visto bueno al anteproyecto y declaren a Lomo Miranda Parque Nacional. No hay razones para dilatarla, ni para ir a comisión, ni para darle larga. Esto tiene que ser aprobado ya, de inmediato. Aseguran que estarán atentos cuando llegue la hora de votar por la pieza. Advirtieron a los diputados que cualquier voto disidente, al sentir del pueblo, será castigado en las urnas durante las elecciones del 2016. Estamos atentos para saber quién de los diputados falta a la sesión y quién de los diputados vota en contra. Para luego nosotros entonces ir a cada una de las comunidades de ellos y hacer una campaña para que nunca más vuelvan a ser representantes de la población. Pero una vez aprobado en el Congreso, faltaría la permulgación del presidente Medina, al que pidieron también no dilatar el proceso con observaciones. Le solicitamos de manera muy encarecida al presidente Danilo Medina, que cuando la ley esté en sus manos, la promulgue inmediatamente. Mientras los ambientalistas buscan ganar terrenos y semar conciencia en la población sobre la importancia de declarar la Reserva Parque Nacional, y para ello celebraron este domingo el primer torneo deportivo medalla del agua, que tuvo como lema el agua vale más que el agua. Durante el evento se realizaron torneos de dominó, damas, béisbol, entre otras disciplinas deportivas, y los ganadores fueron galardonados con esta medalla. Como era de esperarse, las medallas no están hechas de metal, sino de plástico. Y en el centro tienen una antorcha, pero con una gota de agua, que representa el valor del líquido sobre cualquier mineral. Al pie del campamento, ubicado próximo al balneario Acapulco, salieron cintas decenas de visitantes, que disfrutaron de las virtudes que ofrece la Loma, y mostraron su apoyo a la iniciativa de los ambientalistas. Nosotros somos cabrereños, somos de la Unión de Pecadores, el puerto de Cabrera, y venimos aquí a dar un apoyo a esta gran jornada, a esta gran cruzada por la defensa de esa Loma. Rocío Quiroz, Noticias S.I.